Empezamos un curso y siempre hay ilusión, proyectos, no sé qué, pero lo que nos interesa es asegurar el año. Y entonces recurriamos a lo que decía el señor, que el señor decía que algunos construyen su casa, cogen ladrillos, el cemento, no sé qué, construyen, hacen sus cimientos y entonces luego el río se desmadra, vienen vientos, lluvias y entonces la casa estaba construida sobre roca y aguanta. Y sin embargo, ese es el hombre prudente. Y el necio, el hombre necio, pues lo construye también, coge los ladrillos, hace todo lo mismo, coge los ladrillos, tal, no sé qué, cementos, tal, y edifica la casa, pero vienen ríos, se desmadran, tal, vientos, tal, lluvia y la casa se derrumba, porque estaba cimentada sobre arena. Entonces, claro, lo que es interesante es cimentar sobre roca, ¿no? Porque si este año dice, oh, si no, estoy muy ilusionado, voy a hacer no sé qué y tal, bueno, pues si está cimentado sobre arena, pues durará, pues un poco, pero se caerá. Y sin embargo, todos esos proyectos, si están fundamentados sobre roca, pues puede ser un año extraordinario. Y entonces, él dice, bueno, no voy a repetir todo, porque era para eso que vinimos la semana pasada, pero es solo para los que, para que os situéis los que tal. Mirad, aquí adelante tenéis sillas. Estas rojas son chulísimas. Es la que suelo usar yo además, es muy cómoda. Y ya está. Y ya está. Y entonces, el de roca, el de roca, y aquí cabéis gente también si queréis. Y entonces, el de roca, ah, dice, bueno, ¿y qué es construir su roca? Y dice, construye su roca, y dice, ¿os acordáis, no? ¿Os acordáis? ¿Eh? Joder, qué depresión. ¿Qué es lo que dijo? Escuchar. O sea, el que escucha. Dice, el que escucha, ese construye su roca. Entonces, hablamos de toda la escucha que quiere decir. Pero dice dos cosas, dice, el que escucha y pone en obra, el que escucha y pone en práctica, el que escucha y pone en práctica, ese edifica su roca. Entonces, hablamos de la escucha. Y ahora trataría de ver un momento lo que es poner en práctica. Poner en práctica. Por eso la charla se titulaba, ¿cómo se titulaba? Y poner en práctica. ¿Eh? Y lo pone en práctica. Y lo pone en práctica. Eso es. El que escucha y lo pone en práctica. Entonces, Pilar, que hace el cartel, me decía, ¿no se entiende y lo pone en práctica? Y da igual. Pero es y lo pone en práctica. Vamos a ver. Me gustaría decir muchísimas cosas porque creo que es muy importante. Es muy importante la escucha, por eso es fundamental y no... Y es muy importante poner en práctica. Lo he escuchado. Hablamos que lo escuchamos en la naturaleza, en la conciencia, en la palabra, en el novio o en la novia. Bueno, bueno, pero a veces, bueno, pues los padres están. La iglesia. Y entonces, lo pone en práctica. Entonces, se me ocurría, no sé si habéis leído el Evangelio de hoy, pero os aconsejo que lo leáis todos los días. No que lo leáis, sino que lo escuchéis cada día. Y además, si los que queráis, lo de la Blanc Bible, es un invento que a mí me ha cambiado la vida. Y os lo aconsejo, que os la compréis, os la consigáis. Entonces, dice, os acordáis, ¿no? Un centurión tenía un enfermo, o un criado que estaba enfermo. Y dice, estaba muy grave. Entonces, pues llega un momento en el que dice, manda a unos judíos, a unos soldados suyos, que vayan a... ¿Qué tal está? Pues no repito la introducción, porque ya sería... Pero dice, entonces, llegó y tal, al oír hablar Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, robándole que viniese a curar a su criado. Voy a ir muy rápido con esto. Ellos se presentan a Jesús y le dicen, merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. O sea, había ayudado, siendo romano, había ayudado a los judíos a hacer la sinagoga. Entonces, los judíos dicen, oye Jesús, este aunque es romano, hazle caso, porque es muy majo. Y además se ha mojado con nosotros, ¿no? Y entonces, no estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió otra vez, le envió a unos amigos. Y esto es lo que quería suerte. Envió a unos amigos para decirle, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Por eso he enviado gente, porque yo no me siento digno de ponerme delante de ti. Al Señor aquello le emociono. Y luego los cristianos en la misa siempre decimos, cuando se nos muestra al Señor, decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Por eso no convulgamos porque seamos dignos, sino porque nos invita. Pero entonces, y dice, fijaros, dijo, no, dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose, le dijo, vete que tu hijo está curado. Pero es interesante, ¿sí? Me parecía muy bonito el que decir, yo vivo bajo régimen de autoridad. Claro, vivir bajo régimen de autoridad es muy importante, porque cuando hay autoridad, lo que se dice se hace, lo que se piensa se hace. Es decir, que el mundo, o sea, la palabra se encarna en obras, lo dicho se hace acción, se convierte en acción. Los deseos son realidad. Los amores son reales. No es sentimientos. Ay, si te quiero mucho y te hago... No. Y cuando hay, cuando se vive bajo régimen de autoridad, se da la posibilidad, es posible, que el mundo del espíritu se corresponda con el mundo de la realidad. El mundo de mis deseos, de mis intenciones, de mis amores, se convierte en algo real en mi vida. Es verdad. Podríamos decir, es verdad. Porque hay régimen de autoridad. Si no hay régimen de autoridad, es decir, que no hay una correspondencia entre el mundo de la palabra y de la acción, el mundo del espíritu y de la carne, pues entonces es una vida disgregada. Yo tengo una división, ¿no? Entonces yo digo, voy a... voy a jugar a padel. Y luego me entra pereza y... oye, que mi abuela se ha puesto enferma. Bueno, y no voy al padel. Entonces hay una división. O sea, hay fuerzas en mí que son distintas y yo no sé cómo acabaré. De hecho, es... bueno, yo lo que os propongo, lo que os quiero y yo me recuerdo a mí mismo, es... vamos a ver. ¿Yo vivo bajo régimen de autoridad? Hablaría mucho de... porque es muy interesante, pero ahora no. Pero... pero basta esa pregunta. ¿Vivo bajo un régimen de autoridad? ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? O sea, yo bajo... yo vivo bajo un régimen de autoridad a José Pedro. Es decir, lo que yo digo lo hago porque la primera autoridad que debo tener es la mía sobre mí mismo. Esa es indispensable. Porque si no ya, ¿qué autoridad voy a reconocer? Si no soy capaz de obedecerme a mí mismo. Claro, cuando... cuando yo... muchas veces... bueno, yo lo voy a hacer. Pero bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿no? O sea, muchas veces no nos queremos nosotros mismos lo que decimos nosotros mismos a nosotros mismos. ¿No? No nos lo queremos. No, bueno, iré... intentaré a hacer esto. Y yo, hombre, ¿cómo intentaré? No, lo haré. No, bueno, va a matar. Es mejor decir, lo intentaré que lo haré. Porque si es que yo no tengo autoridad. Porque es que si no, yo me entiendo. O sea... ¿Qué quiero decir? Muchas veces cuando... cuando yo digo voy a estudiar tres horas. O voy a ir ahí a todas las clases. O voy a levantarme a tal hora. Cuando yo digo eso y luego no lo hago, es muy peligroso. Porque estoy rompiendo la autoridad sobre mí mismo. Y entonces, si yo no mando sobre mí, ¿quién manda? Entonces, se produce esa situación tan incómoda en la que yo no sé qué va a ser de mí ni qué voy a hacer mañana. Porque es que no lo sé. O sea, realmente no sé. Pero mañana vas a ver... Bueno, pues a lo mejor sí. Eso crea una situación... Aparte de que es muy incómoda, ¿sabéis de lo que hablo? O sea, es una situación muy incómoda. Además, nos incapacita para casi todo. Nos incapacita para casi todo. Porque ya no... O sea, es que me he roto... No tengo respeto sobre mí mismo. Perdón, de mí mismo. Y no me lo creo ni yo. O sea, mamá, es que no me crees. O mamá, no es que no me crees. O sea, es que no te crees ni tú. O sea, porque tú no te lo crees tampoco. O sea, no sabes qué va a ser. Porque has roto... No te has sometido a tu palabra. Es muy importante, de verdad. Pero para construirse como hombre. Y por lo tanto, para que sea posible, construíme como cristiano. Porque si no hay una base humana, no... O sea... Entonces, yo creo que es muy importante. Lo primero que os sugiero es que nunca os propongáis nada que no vayáis a hacer. O sea, distinguir... Yo creo que es bueno distinguir entre propósito y... ¿Qué podemos decir? Pues... ¿Cómo le podemos llamar? Pues... Intención o... O sueño o... ¿Cómo se puede decir? O... Una buena idea. Una ocurrencia. O no es que tampoco es una ocurrencia. Es como... Como un... Algo a lo que voy a atender o algo así. No sé cómo decirlo. ¿Cómo podríamos poner una palabra? Es que es muy importante esta palabra. O sea, propósito... Y intención. ¿No? O sea... No, no. Pues oye, yo tengo la intención de... Ah, muy bien. Pues si tienes la intención... Ahora... Si yo te digo que yo me lo propongo... Si yo me digo a mí, aunque no tenga testigos... No se lo he dicho a nadie que voy a estudiar tres horas. Ni a mi madre, ni a mi amiga, ni a... No se lo he dicho a nadie. Pero yo me he dicho a mí que voy a estudiar tres horas. Al día siguiente... De verdad, ¿eh? Además, ahí creo que compensa ser... 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 Muy, muy, muy... Muy... Muy estricto. O sea, iba a decir muy nazi, pero... Pero muy... 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 ¿No? O sea... O sea... Si yo he dicho que voy a estudiar... Si no tengo régimen de autoridad... Si tengo régimen de autoridad, pues ya pues puedo... Si vivo bajo... Si vivo sometido a una autoridad, entonces... Pues puedo hacer una excepción. Pero... Si no... Si no tengo experiencia de estar sometido a una autoridad... Si yo he dicho que estudio tres horas... Aunque sean las dos de la madrugada... Porque he llegado a casa y tal y ya... Me quedo de dos a cinco... Aunque sea llorando. Llorando, sí. Y diciendo... José Pedro, o sea... No te vuelvo a hacer caso... O sea... No vuelvo... Pero... Pero lo he dicho... Y de verdad... Lo tengo que hacer... Aunque sea arrastrado. Porque en el momento en el que... Es que si no tengo autoridad... No... No... No me respeto... Y no... No puedo... No puedo... No puedo... No... No puedo responder de mí mismo. Y... 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 Y voy... Voy a la deriva... O sea... Depiendo mucho más de los factores externos que de mí. Y... 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 Es... Es un rollo... Es un rollo... Es un rollo... Es... 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 Es aburrido... Es frustrante. Entonces... Proponeros muy pocas cosas. Bueno... Es un consejo... Algo a hacer lo que queráis. Pero... Yo os aconsejo que os propongáis muy pocas cosas. Ahora... Las que os proponéis... Morís con ellas. Pero morís. O morimos con ellas. Por ejemplo... Es muy... Es muy... Es muy... Yo... Yo creo que es un error. Por ejemplo... Gente que dice... Ah... Yo... He dejado de fumar... Ah... No... Bueno... A ver... A ver... ¿Qué pasa? Porque he dejado ya 33 veces de fumar... Pero luego es que... Bueno... Muy bien... Pero es mejor no proponerse dejar de fumar... Que proponérselo y seguir fumando. No por el... Por... Al parte de la salud y de que es una torpeza fumar y que perjudica la salud y todo eso. Pero... Pero... A mí, como persona, eso me está destruyendo. Me está destruyendo. O sea... Yo no me puedo proponer 33 veces dejar de fumar. Me lo propongo una. Y a lo mejor luego pues le digo... Oye... Pues se acabó. Porque vuelvo a fumar. Porque me compensa y tal. Y decido volver a fumar. Pero en un momento de libertad. Cuando he vencido. Cuando he vencido. O sea... No he fumado. Y ahora digo... Voy a fumar. Y... Pero... Pero hay... 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 Pero no... No proponernos cosas que no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque cogemos una holgura en nuestra... En nuestro espíritu... Que nos perjudica muchísimo. Otra cosa es decir... Joder... Tengo la intención de dejar de fumar. Bueno... Voy a ver esta semana y tal. O a ver... A lo mejor toda la vida. Pero... Lo voy a intentar. Pero lo voy a intentar. Pero... Pero no me lo he propuesto. Igual nos parece una chorrada. Pero es que es muy distinto. Entonces la autoridad es sobre uno mismo. Firmamental. Escucharla... Porque entonces yo cuando escucho... Puedo poner en práctica. Pero... Si no escucho... Pero si no... Pues aunque escuche no podré. Luego una... Una... Algo que se me... Que pensaba es... Santa Teresa usaba una expresión... Que... La segunda idea... Es que decía... Que hace falta una determinada determinación. O sea... Es muy importante. Tenemos... Necesitamos... Necesitamos poner en práctica. Y poner en práctica supone... Que cuando... Que si yo digo... Sí... Estoy determinado al sí. Pase lo que pasa. O sea... Hace falta un... Cuentan que... Que Napoleón... No sé si a Napoleón... O uno de sus generales. Lo tengo por ahí... Pero... Ya no sé dónde está. Pero que... Él... Cuando... Había una batalla y tal... Pues llegaban tal... Y estudios y no sé qué... Y tal... Y hacían una cosa... Y luego se podía hacer esto y tal... Y llega un momento... En el que este tío... Y dicen que ganó la guerra por eso. Bueno... Eso dicen los que saben de eso... Yo no lo sé. Pero dicen que... Que era como... Era el cuir... De la... El secreto de su éxito. Que llega un momento en el que decía... Ejecútese. Y ya está. Y ejecútese quería decir que todo se ponía en movimiento para ejecutar aquello. Es bueno... O sea... Tiene que haber una determinada determinación. Hay un momento en el que tenemos que decir... Ejecútese. En mil cosas. O sea... Yo veo que... Por ejemplo... Que... Tengo que pedir perdón a alguien. Pues porque... Lo tengo en el corazón y sé que... Que no me... O sea... Tengo... Tengo ahí... O sea... Cuando tenemos un poquito... Con perdón... Pero un poquito de mierda en el corazón... Si no estamos muy fastidiados... La mierda nos huele. Y entonces... Y ese olor... Lo tenemos. Y yo sé que tengo algo... Uy... Que me incomoda. O sea... Que no estoy... O sea... Cuando estamos... Cuando estamos... ¿No? O sea... Es que se nota en los ojos. Cuando uno está fresco en la vida. Está contento. Está... Está feliz. Y cuando perdemos esa... Ese... Ese... Que gozada es vivir. ¿No? Y vivir hoy. No, en general. No. O sea... Que gozada es vivir hoy. Pues cuando perdemos eso... Normalmente es porque en nuestro corazón... Ya se ha almacenado... Eh... Mugre. Mugre. Y esa mugre tiene nombres. A veces es que no he perdonado a una persona. Parece que no tiene nada que ver. Pero tiene muchísimo. O que... Tengo un asunto que no está aclarado. O una mentira que hice en el pasado. O sea... Todo eso... Aunque parezca que... Ah, sí, sí, tal. ¿No? Pues me tomo otra copa y me pongo contento. Sí. Pero estás fastidiado. O sea... No... Lo sabes. Y... Quizá por eso necesitas tres copas. Porque si no... Hasta la tercera sigue sabiéndolo. Y en la tercera ya no sabes nada. Pero... Pero... Eh... Pero entonces... Cuando yo detecto... En mi corazón... Una mugre... Que tiene nombre... Y apellido... Es muy importante... Y escucho mi conciencia... Mi conciencia... Me dice... Eso está ahí. Yo... Es bueno coger por ese delante el señor y decir... Oye señor... Este asunto está aquí. Y... Y hacer un plan. Pues mira... Voy a quedar con este amigo... Y... Bueno... Ahora mismo me siento incapaz... Porque no le veo hace un año... O porque el tío... Yo que sé... Pero bueno... Voy a ver si juego con él un par de partidos... Tal... No sé qué... Pero quiero llegar... Pero este mes... Yo quiero decirle perdón... ¿No? O hablar de eso... Yo que sé... Se me ocurre eso... Que igual es una tontería... Pero vamos... Como... Ver... Cómo voy a arreglar eso... Que mi conciencia me ha dicho que está mal... O que me está matando... Y... Y hacer un plan... Y ejecútese... Y si digo ejecútese... Ejecútese... Quedo con el tío... Le llamo... El otro día me decía un chaval... Esta semana... Eh... Bueno... Después de la escapada... Joder... Le ayudó mucho... Bueno... Aparte él se dio luz... Tal... Estaba como... Llevaba dos años... Como... Que no sabía ni qué le pasaba... ¿No? Y... Bueno... Sí... Bueno... No sé... O sea... Que había perdido la... 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 Vamos... Era... Era... A mí me daba mucha pera... Bueno... No es que fuese llorando... O sea... Nadie se da cuenta... Pero... Yo... Yo... Lo conocía... Y... 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 Y se dio cuenta... De que tenía que volver a... 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 A ser libre... ¿No? Y a tener la chispa... La vida era... Y entonces... El... El otro día... Me llamo y me dijo... Hablamos tal... Y me dice... Mira... Me he dado cuenta... Que tengo que pedir perdón... A dos amigas... Eh... 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 Por dos cosas... Que... No... No han quedado claras... Y las tengo ahí... Y... Y... Y lo voy a hacer... Y justo el otro día... Me encontré con ella... Hace un par de días... Me encontré por ahí... Y me dice... Oye... Ya he estado con una de ellas... Joder... Y una gozada... Tal... Lo entendió perfectamente... No sé... Ejecútese... O sea... Pero es muy importante... Eh... Yo detecto... Lo pongo en la presencia de Dios... Pienso con Él... Le pido ayuda... Tal... Y hago... Porque... Es que a veces... Parecemos tan tontos... O no... No parecemos... No... Somos tan tontos... Que parece... Que... Bueno... Pues es que me ha pasado esto... Y... Y queda... Es que me ha pasado esto... Y parece que la vida nos la están viviendo... O sea... Y... No... Que se lo hacen... Es que a mí... Yo qué sé... Pues... No... Es que me salió... Y... Y le mentí... O... Es que me salió... Y me enrollé con no sé qué... O... Es que me salió... Y a mi padre le dije que... Porque tenía mucho miedo... Y entonces... Y le dije que... Y falsifique las notas... O yo qué sé... O cualquier cosa... Y... Y ya... Parece como que lo que hemos hecho... Tenemos que ir arrastrándolo... Hasta... Hasta que petamos... Y... La vida... Yo tendré mis errores... Y mis aciertos... Pero la vida... La decido yo... No la decide lo que me ha pasado... Sino lo ha decido yo... Y yo digo... Esto... Lo voy a arreglar... Esto... Lo voy a enmendar... Esto... Lo voy a cambiar... Esto... Lo voy a decir... Esto... Lo voy a callar... Pero yo hago mi vida... No es que me violaron... Muy bien... Ya está... Te han violado... Bueno... Por decir algo... Bueno... Lo voy a arreglar... Pero... Pues... Acéptalo... Eh... No sé... Pero... Pero... Perdona... Acepta... Eh... Únelo a la cruz de Cristo... Y... Y recorre el camino que tengas que recorrer... Pero no puedo ser... La eterna... Vivir eternamente como... La... La... La violada... Pues... Eh... Eh... No... Yo soy libre... Y voy a construir mi vida... A partir de lo que he vivido... Pero la construyo yo... Con mis decisiones... Mis decisiones... Y mis puestas en práctica... ¿No? Entonces... El ejecútese... Una determinada... Tenemos que ser personas... De voluntad... De voluntad... De voluntad... Si el Señor me sugiere una cosa en la relación... Hacer caso... Entonces... Eh... Hay... Dos cosas... Concretas... Que ayudan mucho... Al menos a mí me ayudan... Eh... Aunque vaya a lo concreto... Y luego iré otra vez a lo más general... Pero bueno... Tendremos que ir acabando... Pero bueno... Eh... Dos cosas concretas que ayudan mucho... Una... Escribir... Lo escrito... Escrito está... O sea... Si yo digo... Oye... Voy a dejar de fumar... Escríbelo... Y si quieres... Lo firmas... ¿No? Pero... O en el móvil... Dices... Oye... Me propongo esto... He dicho... Ejecútese esto... O voy a hacer estas cinco cosas... Todos los días... O voy a ir a todas las clases... O voy a estudiar de... Lo que... Lo que nos propongan... Las intenciones... Haced lo que queráis... Porque luego... Bueno... Pues también... Son bonitas... Están más o menos... Indican una tendencia... Están bien... Pero... Lo que es interesante... Los propósitos... Lo que yo he decidido... Escribirlo... Escribirlo... Y... Son tres cosas... Dos... No cambiéis... De decisión... Hasta que lo volváis a escribir... ¿Me explico? No, ¿verdad? O sea... Que... O bueno... O por ejemplo... En el acompañamiento espiritual... ¿No? Yo además muchas veces digo... Pues si quieres... Haz esto quince días... Pero en quince días... No lo dejes... Luego el dieciséis... Si quieres... Lo reventamos... Hacemos todo lo contrario... En vez de... De ordenar el armario... Si era una de las cosas... Vamos allí... Joder... Le metemos fuego... O desordenamos todo... Rompemos las persas... O sea... El día dieciséis... Hacemos lo que nos pete... Pero hasta el día dieciséis... Tu armario está... Pero vamos... Como... Como... Los chorros de loros... O dicen... Como... No... Los... No sé qué son... Pero... Pero... Tiene que estar... Vamos... O sea... Lo que me propongo... Me propongo... Y... Lo escribo... Y... Está en vigor... Hasta que... O... Vuelva a escribir lo contrario... En la... Os aconsejo que lo que sea... En la oración... O sea... Señor... ¿Qué te parece? Oye... Decido ya dejar esto... Porque no me está sirviendo... Me está amargando y tal... Y no pasa nada... Si es que tampoco se trata... De amargarse la vida... Se trata de ser libre... Pero para ser libre... Decidir... Contra... Las contraórdenes... Por escrito... Y en la presencia del jefe... ¿No? O sea... Contraórdenes... Igual nos parece todo un poco... Prusiano... O militar... Pero no... Es muy sencilla... O sea... Es cuestión de vivir... Sometidos... Las contraórdenes... Ojo... O sea... ¿Por qué? Porque mira... Todos los que estamos aquí... Somos muy distintos... Pero todos somos un poquito listos... ¿No? Hemos aprobado la selectividad todos... Y... Entonces... Pues más o menos... Somos un poquito listos... Algunos sois mucho... Sois muy listos... Y tal... Entonces al ser listos... Tenemos muchas ventajas... Y muchos inconvenientes... Y uno de los inconvenientes que tenemos... Los que somos un poquito listos... Y los que sois muy listos... Tenéis muchos más inconvenientes... Es que... Que yo soy capaz... De convencerme... De lo que me dé la gana... ¿No? O sea... Yo me puedo convencer a mismo... A mí mismo... De lo que quiera... O sea... De que necesito otro coche... Pero... Si queréis... Dadme una hora... Que yo me convenzo... Y te convenzo a ti... O sea... Porque puedo... Mira... Es que tal... No sé qué... Es mucho más seguro... La potencia... Tal... Porque si no... Este ya... Además me sale mucho más caro... Porque ya el mantenimiento... El seguro... Bueno... Además ahora hay una oferta del Estado... Que da 5.000... Porque si es híbrido... Entonces... Bueno... Me comprueba... O sea... Y cualquiera de vosotras... Os podéis convencer... Digo chicas... Porque el ejemplo es más de chicas... Pero que... Bueno... Pero un chico igual... Pero que necesitáis... Eh... Muchos más zapatos... O... Otro bolso... Eh... O... Eh... ¿No? O sea... Es que no os cuesta nada convenceros... Ay... No... Pero... Entonces... Eh... Entonces es muy fácil... Que nos convenzamos de lo que queramos... Y es muy fácil... Que nos convenzamos... De que aquello que decidimos... Y escribimos... Es una chorrada... O sea... Pero en qué momento... Se me ocurrió a mí proponerme eso... Si no tiene sentido... Hombre... Porque no... Y además... Ahora justo... O mañana empiezo... Porque no... O mañana lo retomo... O sea... Enseguida encontramos mil argumentos... Para hacer... Para convencernos... Y hacer lo que nos da la gana... Y salir del régimen de la autoridad... Y eso... No pasa nada... O sea... No se va a hundir el mundo... Pero yo me voy destruyendo... Me voy destruyendo... O sea... Me voy haciendo daño... O sea... No es que me destruya... O sea... No... No... No quiero dramatizar nada... Pero es un hecho... Que... Yo me construye... Me construyo de un modo determinado... O me construyo de otro modo determinado... Y depende... De muchos actos de libertad... Que son muy pequeños... O sea... No es... Ay... Decidido y tal... Y... No... No, no... Y aquí gante el notario... O yo que sé... O el... No, no... O sea... Es... Eh... Dejar... Ese yogur... Porque es el último... Y a lo mejor mi hermana lo quiere... Y nadie se entera... Y... Ese es un acto de libertad... Que no me tomo ese yogur... Que nadie se entera... Y a mí ese acto de libertad me construye... Me hace un corazón generoso... Me... Me hace libre... De la... De la necesidad del comer... Me hace... Y no es el fin del mundo... Pero... Pero me ha construido... O puedo decir... Mira, mi hermana... Total... Me sientan mal los yogures... Seguro... O sea... Además... Es... Además es bastante caprichosa... Y... Joder... Encima... Pues más yogures... No, pues no... Me lo como yo y ya está... O... Me lo como sin pensar ni mi hermana... O sea... Pero... Pero... Al final todo eso me construye... Me destruye... O sea... Entonces... En estos actos de libertad es interesante... Que las contraórdenes... Como soy muy listo... Me surgen mil maneras... Mil argumentos para... Para... Para contradecirme... Y saltármelo... Pero como soy muy listo digo... Ah... No, no, no... Me estás intentando engañar otra vez... Y no... O sea... Dije no... Y hoy digo no... ¿No? O sea... Ser más listos que el listo... Y la tercera es... Una... 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 Una estrategia militar... Militar... Bueno... Creo que es militar... Eh... Que es... Dice... Divide... Y... Vencerás... ¿No? Divide... Y vencerás... O sea... Si yo soy un caos... Y soy un desordenado... Pues... Hoy me da pena no hablar de Jesucristo... Y hablar de esto... Porque parece una... Como una estrategia de lucha... Pero... La verdad es que me da pena... Porque lo más interesante es Jesucristo... Ahora... Si no vivimos así... De verdad... Que somos incapaces de seguir a Jesucristo... Porque es que no me sigo ni a mí mismo... Y me voy a seguir a otro... O sea... Eh... Estropea mucho el corazón... Estropea mucho el corazón... Estropea la voluntad... Estropea el hombre... Estropea los sueños... Estropea... Eh... No me permite vivir escuchando... No puedo edificar sobre roca... ¿No? Eh... Entonces... Eh... Es... Es... Es un... Por así decirlo... Es casi como un requisito... Para poder seguir a Cristo... De verdad... Es que... Bueno... Para ser hombre... Y para ser... Entonces divide y vencerás... ¿Qué quiere decir? Que... Si yo soy un caos... Pues no voy a decir... A partir de mañana voy a ser ordenado... No... No sirve para nada... Hombre... Está bien como intención... Y como línea... Hacia dónde voy a ir... Pero tengo que dividir... Oye... Vamos a ver... Soy un caos... Voy a empezar con el orden... En... En mis bolsillos... O con el orden en el pijama... O voy a... O me voy a... Eh... Con el orden en el horario... O con el orden en mi... En el escritorio... Y luego voy a pasar al armario... Y luego voy a... Pero... Tengo que... Tengo que ser muy concreto en la luz... En el propósito... Si el propósito... No tiene... Eh... Casi... Podríamos decir... Lugar... Hora... Y materia concreta... Es muy difícil... No... Mañana voy a sonreír a todos... Bueno... Pues hombre... Eso es complicado... Pero proponte... Sonreír al portero... Y ya está... O proponte sonreír a tu madre... ¿No? O a la perra... O a quien quieras... Pero sonreír a verguien... O voy a sonreír a mi madre... Cuando me vaya de casa... Porque... Porque así sé que cuando voy a salir de casa... Luego ya a la vuelta... Ya verás... Así que le gritas... Pero... Al salir de casa... Mañana le sonrío... Aunque sea... Eh... Divide y vencerás... O sea... Eh... Ser... Ser... Muy... Concreto... Los propósitos tienen que ser concretos... Si no son irrealizables... No digo que sean pequeños... Pequeños o grandes... Da igual... Pero concretos... Y... Normal... Y... Y... Ah, mira... Aquí me he apuntado... No objetivos... Tendencia... No hay intención... Eh... Está bien pensado... ¿No? Propósitos... Sí... Y si no... Objetivo... Tendencia... Antes se decía eso... ¿No? En... En los colegios... Eh... No había una calificación que era... Eh... Tendiendo a cero... Entendiendo a suspenso... No... No... Pues bueno... Bueno, da igual... Luego... Una cosa interesante... Es la de... Esta... Y esta me... Yo creo que es la última... ¡Ah! Perdón... Pero esta es la última... El otro día... San Pablo... En la... En las lecturas de la misa... Antes de ayer... O es que de verdad... Os aconsejo... La... La... Soy un pesado... Pero es que me da igual... La Blan Bible... O sea... O sea... La lectura... Y el Evangelio... Cada día... Machacarra y tal... El otro día... Era increíble... A mí... Yo... Yo me... Que os quedo por la mañana... Salgo con un subidón... Después de estar un rato... Con... Con esto... Rezando... Y entonces decía San Pablo... Tres cosas de él... Que me las enseñan a morir... Entonces dice... Fijaros, eh... Es el cuarto punto... San... El cuarto punto... Lo podríamos titular... Podemos... Bueno... De repente... Sí... Podemos... Y lo he escrito en morado... Entonces... Eh... Podemos... Dice... ¿Qué quiere decir? Dice San Pablo... El otro día en la... En la... Esto... Dice... Dice... Me hizo... Capaz... Dice tres cosas, eh... Me hizo capaz... Se fió... De mí... Y me confió... Este ministerio... No quiero... Alargar porque es muy tarde... Pero... Podemos... ¿Por qué? En las cosas que escuchemos de Dios... En la oración... Las cosas que escuchemos en nuestra conciencia... Las cosas que escuchemos en la palabra de Dios cada día... Las cosas que escuchemos de las personas que nos quieren... Las cosas... Nosotros las podemos realizar... Todas... Todas... Las podemos realizar siempre... ¿Por qué? Pues porque... El Señor... Me hizo capaz... Yo que sé... Pero... Hablo de... De todo... O sea... Yo que sé... Eh... Canto... Y tal... Bueno... Pues... No es que me da vergüenza cantar delante de otros... O... Coordinar una cosa... O un revocadero... O yo que sé... Organizar una... Una escapada... Tal... No es que a mí yo soy muy torpita... Eh... Hablar en la radio... Oye... ¿Qué hay que hacer? No es que yo... Tal... Bueno... Bueno... Otro día hablamos de los límites mentales... Pero bueno... El... Me hizo... Dios me hizo capaz... Me hizo capaz de ser verdadero... Me hizo capaz de amar bien... Me hizo capaz de perdonar... Me hizo capaz... De trabajar... Me hizo capaz... De ser como él... Como el hijo... Él me hizo capaz... Se fió de mí... O sea... Es que el hecho de vivir hoy... Y todo... Dios confía en José Pedro... Y Dios confía en Claudia... Y Dios confía en Fernando... Y Dios confía en María... Y Dios confía en Dani... Y Dios confía en Silvia... Está loco... Pero... No... Pero Dios confía... Dios confía... O sea... Le hace capaz... Confía en él... Y le... Confía... Se fía de él... Se fía... Es muy bonito... Dios se fía de mí... Joder... Es decir... Dios... Ahora en la rata de la acción decís... Dios mío... Tú te fías de mí... Joder... Es que... Yo al menos cuando se lo digo... Es que... No sé... Tampoco es que se me ponga la piel de gallina... Pero... Me... Pero es un gustazo... Dios... Señor... Tú te fías de mí... Joder... Es que... Es increíble... Porque además me conoce... Pero bueno... Pero allá tú... Te fías de mí... Y me confió este ministerio... Eso que tengo que hacer... De ser buen hermano... De ayudar a mi madre... Que se ha quedado viuda... De esta amiga que... De... Esto de los estudios... De... De... Todo eso que yo sé... Que él... Este ministerio... Este servicio significa... Me hizo capaz... Se fió de mí... Y me confió este ministerio... Todo eso que yo tengo que hacer... Que me... Que he escuchado... Eso que he escuchado... En la conciencia... En el... En... En una petición... En un encargo que me da la iglesia... O... Que me... En una... En una situación... Que... Vital... Que me toca vivir... Que es difícil... Eso... Eso... Es... Me confió... Ese ministerio... No es que... Ah... He tenido mala suerte... He tenido suerte... O mira... Me han dicho esto... Es un... Es un servicio... Que Dios... Me confía... Me hizo capaz... Se fía de mí... Y me confía este servicio... Y podemos... 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 Pues ya está... Vamos a pedirle... A la Virgen... Que estas dos fórmulas para... Estas dos... Eh... Esto que nos dice el Señor... Vamos... ¿Quieres edificar este curso... Sobre roca... Firme... Y que... Y que lo que construyas... Sea verdadero y duradero... Y... Haz dos cosas... Es... Escucha... Y pon en práctica... Y vamos a... Hacemos capaces... De poner en práctica... Lo que escuchamos... Y eso lo vamos a confiar... Ahora al día de hoy... Nos vemos... Entonces se ha puesto muchísimo... Es...